Y está por concluir ya la construcción del parque lineal que lleva a cabo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, esto en la Colonia México 83. El espacio cuenta con juegos para niños, áreas verdes, estacionamiento de bicicletas, sin embargo todavía no está terminado en su totalidad, le faltan detalles, por ejemplo la jardinería y la albañilería, pero está avanzando. Todavía no se estrena, eso es lo malo, tardaron en hacerlo, entonces todavía no se estrena y como podemos ver en nuestras imágenes ya se deterioró parte del diseño que acaba de recibir, por ejemplo se observan fuera de lugar un par de tabiques que fueron colocados para delimitar el área de pasto, los tenemos ahí en pantalla. Este proyecto será entregado esta semana, se atrasaron, todavía no terminaban una cosa y ya se les estaba descomponiendo lo primero.